Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Realmente muy contento de estar nuevamente en Cajamarca. Ya son varias veces que he venido. Esta es la primera vez que vengo en este año. El 2018, 2017, 2016, he venido primero para conocer cuál es la problemática de la región, para entender cómo una región con tremendo potencial, mucho potencial, aún no logra el despegue hacia el progreso y desarrollo. Y viniendo aquí, simplemente a dar la mano, a poner el hombro para trabajar juntos por el progreso y desarrollo de la región Cajamarca. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Aquí ya he conversado con el gobernador regional, completamente comprometido con su región, con los alcaldes. Acá demuestra este alcalde de Cajabamba, que lo hemos traído desde su tierra. Hemos ido hoy día para inaugurar un puente en su provincia. Nos acompañan los congresistas, nos acompañan el ministro de Vivienda, el jefe de COFOPRI, el prefecto. Pero lo más importante es participar estos minutos con ustedes, para hacer un compromiso de un trabajo conjunto para lograr sacar adelante Cajamarca. Cajamarca tiene enorme potencial en todos los aspectos. Como pocas regiones es bendecida por Dios o por la naturaleza. Tiene bondades históricas, tiene una gran historia Cajamarca. Tiene cultura, tiene paisaje, tiene agricultura, tiene ganadería, tiene minería, tiene turismo. Es decir, tiene todo Cajamarca. Y lo más importante, tiene a su gente, a ustedes, mujeres y hombres trabajadores, que estoy seguro que quieren sacar adelante a su región. Que les ha faltado apoyo, y ese apoyo venimos a entregarle a ustedes ahora. De una manera incomprensible, el gobierno nacional dio en los últimos años la espalda a Cajamarca y no financiaba los proyectos importantes, lo que ha dado lugar que se deterioren algunos indicadores económicos y sociales. Y eso tenemos que revertirlo. Hay que recuperar el tiempo. Y entonces es donde más tenemos que trabajar y donde tenemos que estar más unidos. Unidos con su alcalde, el provincial, el distrital, unidos con su gobernador, unidos también con los congresistas, con los ministros. Hoy, los ministros hemos venido aquí a Cajamarca para reunirnos con los alcaldes y comenzar a ver la problemática y comenzar a atenderla. Todo no se resuelve de inmediato. Los problemas son muchos y ustedes los conocen, y son muy grandes, pero tenemos que resolverlos poco a poco. Hoy, por ejemplo, he estado aquí en Convallo, en La Encañada, aquí cerca, viendo cómo iniciamos una carretera que va a llevar el asfalto desde Otusco hasta Convallo. Son 20 kilómetros, pero cuesta como 90 millones de soles y está asegurado el presupuesto. Luego nos hemos ido hasta Cajabamba, y hemos visto la problemática de Cajabamba. Hemos discutido con su alcalde cuáles son los diferentes mecanismos. Agua potable que falta, agua para la agricultura. Hemos inaugurado un puente, pero no es suficiente. El alcalde nos pide más carreteras, mejor conexión, para que los ricos productos agrícolas que tienen puedan llegar a los mercados. Y luego nos hemos regresado aquí a Jesús, al Distrito Jesús, pero a la parte alta. Hemos ido a Morcilla Alta, casi a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y en un lado hemos estado, en mi calidad de ingeniero, como ingeniero, viendo una carretera. Y luego ya cuando he estado en Morcilla, con la comunidad campesina, ahí me han estado enseñando a ser agricultor. Estamos comenzando una reforestación. Una reforestación que el ministro de Agricultura se ha puesto una meta. Y el gobernador ha dicho, no, yo quiero que la meta sea más grande. Y entonces sumo al esfuerzo del Ministerio de Agricultura, el esfuerzo del gobierno regional y aumentamos el tamaño de la meta. Y entonces vamos a tener más forestación. Y la forestación nos ayuda a cuidar el agua, a captar el agua. Y la forestación viene con las cochas, viene con los pastos naturales, que ahora van a ser fortalecidos con sembrío de pastos. Entonces, tenemos que pensar en las necesidades del pueblo aquí, en la ciudad, pero sin olvidarnos de nuestros agricultores y comunidades de las partes altas. Sin ellos no tendríamos nosotros el sustento. Entonces, hay mucho por hacer y estamos dispuestos a hacerlo. Y lo van a hacer con ustedes. Y por eso feliz ahora terminar este trabajo desde temprano en la mañana, yendo para un lado, yendo a la Encañada, yendo a Cajabamba, yendo a Morcilla Alta, ahora aquí nuevamente en Cajamarca, en un acontecimiento que es muy importante. No hay nada más importante para una familia, la seguridad. Y la seguridad tener la propiedad de tu bien. Porque es la seguridad no solamente tuya, sino es de tu familia, de tus hijos. Y entonces aquí vemos de manera simbólica a unos representantes de las familias que ahora se están viendo favorecidas con los títulos de propiedad. El título de propiedad es sumamente importante. Ya está inscrito en registros públicos. Ya tiene toda la seguridad. Con ello ya tienen la posibilidad incluso, si quieren más adelante, de hacer construcciones o solicitar un crédito. Porque ahora ya son sujetos de crédito porque tienen la demostración que son dueños. Antes tenían la posesión, pero cuando uno quería hacer una inversión, una construcción, si quería hacer un presto en el banco, decía, a ver, tráeme tu título. No, pero ya vivo 20 años acá, no es suficiente. Papelito. El documento es lo que manda. Y ahí ya están con su documento en registros públicos. Eso es sumamente bueno y por eso seguimos trabajando. Entonces, sabiendo que los problemas son grandes, pero estando dispuestos a trabajar intensamente para encontrarles la solución, estamos aquí una vez más en Cajamarca para reiterar nuestro compromiso de trabajar para su futuro. Hay proyectos muy importantes que en un momento los vamos a discutir. Vamos a irnos con las autoridades para analizar la problemática, distribuir las responsabilidades, porque no todo es responsabilidad del presidente. Parte de las responsabilidades del gobernador, parte es del alcalde. Cada quien debe saber cuál es su responsabilidad y cada uno para no estar ahí interrumpiéndonos, hablando claro, esto te toca a ti, esto a ti, esto a mí. Y juntos comenzamos a trabajar. Y lo que se requiere de presupuesto, daremos las transferencias de presupuesto para que pueda hacerse las obras. ¿Y por qué estamos seguros de que ahí va a haber presupuesto? No hay para todo, pero hay mucho más que el año pasado. Porque hemos optado por una decisión difícil cuando asumimos el gobierno. Este queremos que sea un gobierno que se reconozca como el gobierno que más luchó contra la corrupción. Y así vamos a continuar, luchando contra la corrupción. Y de ahí sale el presupuesto, para la carretera, para el puente, para el colegio, para el hospital. Tantas obras que necesitamos que no podemos permitir que la plata que tanto cuesta al Estado, que proviene del aporte de todos los peruanos, se vaya a bolsillos particulares. Por eso lucharemos con la corrupción. Y es el compromiso que hemos asumido con el gobernador, con el alcalde, juntos y con ustedes, luchar con la corrupción para forjar el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.